Señor presidente, hemos realizado el conteo, tenemos 29 votos a favor, uno en contra, una delegación se abstuvo y dos delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Habiendo escuchado los resultados, el Consejo Permanente, por medio del presidente, declara el proyecto de resolución titala la instrucción de la Policía Ecuatoriana a la Embajada de México, en contravención a la violación, a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la institución del asilo, se aprueba. Habiendo considerado la resolución, pasamos al punto 3 de la orden del día.